¿Tienen fe? Sí, sí. Yo, la verdad que cuando empezó mi ley dije, ah, bueno, vamos a tener fe. Pero la verdad que pasó, pasó el tiempo, hay que decir la verdad. Y pasaron ciertas cosas que uno dice, no sé. Ya con esto que apareció en la tele de, se gastaron 16 millones en el asesino de facturas. Eso ya es como, te da para pensar. Todas las cosas que hace, capaz que no están bien. Yo tenía mucha esperanza a mi ley y por ahora no veo que se está cumpliendo nada. ¿Y la tenés? 14. 14 años. ¿Y siguieron el tema de los jubilados? Sí. ¿Qué les pareció? ¿Hay que ahorrar para los jubilados o hay que darle a los jubilados? Está complicado, pero yo creo que habría que darle a los jubilados. ¿Vos? No, yo pienso lo mismo. ¿Tienen abuelos? Sí. ¿Tienen abuelos? ¿Tienen abuelos? ¡Hej! 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 Gracias por ver el video.